Hoy le damos un reinicio a nuestra programación, ya que habíamos tomado una pequeña pausa debido al COVID-19. Sin lugar a dudas, el coronavirus ha causado estragos en nuestras vidas y nuestro diario vivir. Por nuestro lado, nosotros estamos bien y así esperamos que todos ustedes también lo estén. Analizando la situación de la salud mundial por la que estamos atravesando, he llegado a la conclusión de que necesitamos aprender a vivir de forma diferente en estos tiempos. Entiendo que debemos hacer ajustes en las percepciones sobre la vida diaria frente a la incertidumbre y cambiar nuestros hábitos. En estos momentos debemos usar esta situación inusual para establecer buenos hábitos mentales, en lugar de crear pensamientos no saludables. Yo, por ejemplo, con esto de que nos estamos quedando en casa por el distanciamiento social, le he dicho a mi esposa Yadires, aunque no vayamos a salir, vamos a cambiarnos la vestimenta como si fuéramos a salir. ¿Y esto por qué, señores? Porque el pensar con frecuencia en la situación del confinamiento por el virus, crea pánico y desesperación. Fíjense cómo muchos han estado en el modo de comprar en pánico. Aunque no necesiten cierta cantidad de artículos y de alimentos, hacen las compras como si estos artículos se van a agotar y no se conseguirán hasta meses después. Estamos ya en este proceso de distanciamiento social y de quedarnos en la casa por alrededor casi de dos meses y en nuestros pensamientos hemos procesado el hecho de que se acabarán los alimentos y los artículos de primera necesidad y tenemos que comprar ahora. Todo esto es provocado por el pánico. El pánico hace que la parte pensante de nuestro cerebro se desconecte. El pánico nos pone en modo de supervivencia. Y no sé si ustedes no lo sabían o no lo recuerdan. El pánico es contagioso. Entonces, fíjense en esto. Al lado opuesto de comprar en pánico, porque así como actuamos al pensar que este virus representa el final de la humanidad, también existe la práctica de negar lo que está sucediendo con esta pandemia. Dos lados opuestos. El comportamiento de este lado opuesto es muestra del miedo. Pero la persona no demuestra que tiene miedo. La persona que actúa con dureza y dice que todos los que no se comportan como él, que no tiene miedo, están exagerando la situación del virus. Señores, lamentablemente existen ambas respuestas del miedo. Por un lado, se ignora el peligro real. ¿Y cuál es el peligro real? Que se está propagando un virus mortal y que no tenemos una vacuna para este. Yo pienso que sin la realización de las pruebas en masas, no tenemos una idea de hasta qué punto se ha propagado el COVID-19, aunque se está mejorando la realización de las pruebas del virus. Lo importante ahora, señores, para todos es mantener el distanciamiento social, proteger a nuestras familias y refugiarnos en nuestras casas. Debemos mantener nuestros cerebros con pensamientos claros y objetivos y así evitamos que nos balanceemos hacia el pánico extremo o hacia la negación. Como con cualquier nuevo conjunto de circunstancias, nuestros cerebros tienen que aprender a trabajar en tiempos como lo que estamos viviendo con esta pandemia. Les voy a dar otro ejemplo. Yo que me he mudado varias veces en mi vida. Cuando uno se muda a una nueva casa o a un nuevo apartamento, es muy abrumador al principio acostumbrarse porque en nuestro cerebro no se han configurado los nuevos hábitos y las nuevas rutinas de este nuevo lugar. Luego, cuando uno se acostumbra a esos hábitos y a esas nuevas rutinas, estos se quedan con nosotros durante años y a veces durante el resto de nuestras vidas. Mis amigos, todos acabamos de experimentar un desalojo forzoso de nuestra vida diaria normal. Nos han hecho mudar forzadamente. Todo en nuestra vida personal y en nuestra vida laboral ha sido interrumpido. Realmente todo el mundo ha sido interrumpido. Todos estamos en este periodo crítico en el que muchas cosas son inciertas y muy incómodas. Sin embargo, debemos aprender a vivir aquí y ahora. Y queremos cerrar ese segmento con muy buenas noticias para todos ustedes. Este tiempo que hemos tomado para aislarnos debido a la pandemia realmente no ha sido en vano para nosotros acá en Encuentro Latino, donde siempre tenemos como misión principal el brindarles una programación balanceada, ecuánime y con veracidad. Quizás ya usted lo pudo notar cuando hicimos la introducción de este programa. Tenemos una nueva línea de gráficas. Así es, con motivo a nuestro 14 aniversario, cumplido ahora el pasado 7 de abril y teniéndolos en mente a todos ustedes, nuestros televidentes, que nos han seguido a través de todos estos años, es para nosotros de suma importancia seguir mejorándonos como programa y esperamos que esta nueva línea gráfica sea de su agrado. Ahora tomamos una pequeña pausa. Ya regresamos. No se vayan. ¡Gracias!